Continuamos con más información acá en Telediario Al Amanicer. Una encuesta reveló que la pobreza y pobreza extrema en los departamentos del occidente del país aún persisten. Lejos de ser erradicados, los índices apuntan a que el número de personas que padecen este flagelo va en aumento. Los indicadores de la encuesta de condiciones de vida en COVID apuntan que Totonicapán y los departamentos de Alta Verapaz y Sololá registran los niveles más altos de pobreza y pobreza extrema en el país, ocupando este el tercer lugar. Para el departamento de Totonicapán la pobreza general se ubica en un porcentaje cercano al 77% y eso podría interpretarse como que de cada cuatro Totonicapenses, tres están en un rango de pobreza, medida en función del consumo de bienes y servicios. Los resultados fueron presentados a las autoridades comunitarias de los 48 cantones, quienes indicaron que analizarán dicha encuesta. En realidad es bastante preocupante, sabemos de que nosotros como dirigentes de pueblo, pues también esto, pues en nuestro ambiente, pues también nos preocupa y estamos alrededor de esto también, viendo de qué manera ir solventando y avanzando esta crisis que nuestra población vive actualmente. 48 cantones afirman que hace falta diseñar políticas públicas para priorizar y fomentar el desarrollo social en las comunidades. Sabemos precisamente este año que pasamos 2015, pues un año bastante crítico, de mucha crisis donde actualmente nuestros gobiernos que estuvieron, pues también consideramos que fue parte de la causa al daño, consideramos quizás no a nivel Totonicapán, sino a nivel nacional también, que esto vino a perjudicar. En Totonicapán, Leopoldo Valls, Telediario Información Actual.